Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo, dentro de muy poco. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado Maldini. Hola Carlos, siempre es un placer acompañarte en el micrófono. Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. Keylor Navi en la forquería. Marcelo, Rafael Pará, Sergio Ramos, Casemiro, Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal. ¡Acaba de comenzar el partido! Decide sumar por la banda izquierda. Casemiro. Vuelca el juego a la banda derecha. Aprovecha el hueco en la banda. La defensa consigue despejar. La centra. El balón se pasea sin que nadie llegue. Javi fuego. Cristiano Ronaldo. Y consiguen despejar. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. Intenta colar ese balón. Pelotazo en largo hacia adelante. ¡Girard Morino! Un poco desviado. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Disconnected. Cristiano Ronaldo sigue conduciendo el balón y va a buscar puerta. O bien a ese pase, pero la finalización es para olvidar. De verdad, hace falta tener mucha clase, mucha calidad para controlar así una pelota. Mantener bien la posición y girarse de esa manera, me parece que es dificilísimo. Bueno, es verdad que han fallado tiros. Eso es verdad, pero la actitud es admirable. Y yo creo que como equipo eso es lo importante, el juego ofensivo. Jurado. La suelta. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Reyes. La pone desde lejos. Balón raso al hueco. Qué bien se ha desdoblado ahí, eh. Se las ha apañado para conseguir espacios. De lado a lado, juega hacia la otra banda. Cristiano Ronaldo. Qué forma de irse. Consigue salir. Salta con potencia. Y llega a tiempo para despejar. Dentro de Modric. Y no hay nadie que pueda llegar al esférico. David López. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Intenta superar la defensa por bajo. Qué buen juego de pies. Dentro de Carvajal. Rechaza el centro. Un gran esfuerzo. Ahí va el centro. La defensa rechaza el balón. Se lanza con todo y la corta bien. Marcelo. La desdiza a través de la defensa. David Torre. La manda en largo. Buena salida. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Han desperdiciado un buen contraataque. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Dentro de Lucas Vázquez. Acaba de demostrar por qué está en el campo. Gol. Madre mía. Qué golazo. Qué pedazo de gol. Ha sido espectacular. Qué golpeo tan impresionante. Al centro venía medido. Eso sí. Y ya parecía medio gol. Pero me dio una cosa. El remate ha sido sensacional. Y se rompió el candado. 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer. Hacer goles. Es que el 99% de las veces sacó el rejate de su equipo cuando malo necesita. Un goleador es esto. Casemiro regala un libre directo. La defensa hace su trabajo. Decide jugar por la banda izquierda. Modric. Casemiro. La envía al área. La ha dirigido de maravilla. Dentro al balón. El árbitro deja seguir. Entrada dura. Limpia. Y sigue adelante. Mano providencial del portero. El portero. La pone en largo. Cristiano Ronaldo entra trazando una diagonal. Busca una fisura en la línea defensiva. No habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. La defensa está siempre en peligro de haberse superado por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. Qué bien se ha colocado. Un trabajo inconviable en defensa. A ver quién aparece para recibirla. Jurado. Jurado. Avanza con el balón. A ver quién le da por hacer con él. Ese balón no va a llegar a su destino. Y llegamos al final de la primera parte. Este equipo ha marcado el ritmo del partido. Sus jugadores se han entendido muy bien. Vuelven bien el balón. Los pasos llegan a su destino. Y a nadie le asusta disparar además. Un marcador ajustado. 1-0. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. Y el balón vuelve a rodar. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza. Cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Busca el interior. David López. Javi Fuego. Jurado. Modric. Toni Kroos. La mete. Reyes. La pone desde atrás. Excelente acción defensiva. Que le ha cerrado la puerta de las narices al contrario. Antes de poder ni asomarse. Gran cabezazo. Sin puntería. Se ha lanzado con todo por ese balón. Solo le ha faltado un poquito de puntería. Ha estado a punto de volver a mojar. Por el sitio de un jugador que merece la pena ver. Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. La banda al centro. Le pega duro. Javi Fuego. No. 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 Peja como puede. Peja como puede. Y pinta la falta. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Han perdido la posesión después de marear el balón como sí que sí es... Toni Kroos. Ha cometido una falta muy clara. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. ¡Vamos! Y utiliza la cabeza. ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Reyes. Leo. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. Parece que la consigna es abrir el juego. ¡Y han hecho falta! Madrid. Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. ¿Sabe qué se ha metido en un jardín? Una acción a destiempo y tendrá un grave problema. La agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario. Interviene. Y la para. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Menuda birria de pase! Salvados por un mal golpeo. Seguro que se va a dar de cabezazos contra el Cepeda. Y te digo una cosa, no le surpo, ¿eh? Tenía que haberlo hecho mucho mejor. Tengo movimiento en el banquillo. Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. Reyes. Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. La pone en busca de un rematador. Parece que sí, que hay contacto. Buena entrada con determinación. David López. Un balón templado. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Un balón largo al otro costado. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Quizá la alopada es buena. ¿Acabará en ocasión? ¡Menudos reflejos de gato! Ahora hay una cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya. Leo. Entró al balón. El árbitro deja seguir. Tony Kroos la manda arriba. Un balón templado. ¡Qué genialidad de Morata! ¡Abren ya un hueco importante! Midió el pase al milímetro. El control fue perfecto en la definición del libro. Este es su último cambio. ¡Bien ya un hueco importante! ¡Bien ya un hueco importante! ¡No, esto hay un saludo! ¡Oh, Dios! ¡Cálaga! Salva Sevilla David López Balón templado Marcelo estaba a ojo a Vizor Sale de la presión La controla Cristiano Ronaldo Qué habilidad Cristiano Ronaldo Gran trayazo Gol Han vuelto a marcar Empieza a ser costumbre La brecha es ya de tres goles Que dejan casi sentenciado el encuentro Diego López Estuvo muy rápido Pero la verdad es que al final le hizo un regalo Hay que reconocer que ha tenido suerte Va a jugar a la lotería esta semana seguro Porque el balón sale rechazado Y él se echa encima para marcar Lo mejor para responder a la confianza del entrenador Los goles Impresionante la verdad Es prácticamente la primera pelota que toca Y ya la ha mandado al fondo de la red El resultado es de 3-0 Salva Sevilla La juega hacia la derecha Intenta superar la defensa por bajo Rafael Varane la juega arriba en largo Consigue salir Marcelo Mete un centro rápido Parece que sí Que hay contacto Hizo sonar el silbato El partido terminó Siguen dominando los partidos de cabo a rabo Y además Marcando un gran número de goles Hemos visto un gran ejemplo en este partido Cómo jugar con la defensa adelantada Les ha permitido ejercer mucha presión en el medio campo Y eso hace que no se acerque el rival Y por eso no le han hecho goles